Hola, soy Catarina Tanders. Para mí Blue De Boys es la mejor marca de deportes de contacto. Es la que he usado siempre desde que empecé a entrenar. Y si tenéis alguna duda en qué guantes compraros, no dudéis en utilizar Blue De Boys. Es además mi patrocinador oficial. Me han estado ayudando durante mucho tiempo. Y bueno, muy agradecida y orgullosa de que me ayuden. Así que nada, un saludo.